señores esto es hashtag realgamers452 y yo soy MaxSystem316 ese es mi ID en playstation network y este es un vídeo donde yo subo o mejor dicho compro todas las skins que me faltaban de este juego todos los mercenarios que me faltaban vamos a hacer esa compra ahora empezando con la compra del paquete justo aquí que está ahora 14.99 sale por 15 en playstation network y con esto pues no solamente recibiré 500 monedas también recibiré esta super skin legendaria Farron estrellas del norte muy buena skin esta también es para arma de hielo lo de arma de hielo este icono aquí también recibimos esta skin de hielo pero para pues las espadas para las pistolas también recibimos esto también recibimos esto también recibimos de regreso me devuelven 20.000 de reputación me dan 20.000 de reputación 20.000 de reputación de regreso y pues también recibo a las siguientes leyendas o mercenarios que no tenía y son nuevos recibimos a mark este es nuevo no lo tenía recibimos a el runaway que es nueva y no la tenía recibimos a que no que es no vino lo tenía y eclipse que es nueva tenía dicho esto tenemos todo completo entonces para mostrarle un paso al asunto de las monedas que dice claramente que tengo 89.000 monedas azules lo que significa puedo ir aquí a mercenarios y en los mercenarios que me faltan tenemos a shock vamos a darle vamos a comprarlo le damos a desbloquear lo desbloqueamos con estas monedas 15.000 hola shock que tal has sido desbloqueado tenemos a shock desbloqueado también y pues que otras skins me faltan acá que otros mercenarios me falta aquí faron que ella es una de las que tiene la skin legendaria le damos aquí le damos a desbloquear la desbloqueada puntos azules y tenemos a faron gente también la tenemos a ella le damos al círculo acá vamos a donde sus skins y acá tenemos su skin de persona esto de aquí hay que vaciarlo aquí va el baile de de ella y aquí va uno de los stickers pero de ella dicho esto vamos a ver quién me falta por desbloquear y me falta solamente por desbloquear a taylon gente y aquí vamos le damos a la x le damos al cuadro le damos a desbloquear su voy a estar todos desbloqueados gente a todos los tenemos y taylon es de esos que también tengo una skin legendaria para él se la voy a dejar puesta vamos a cambiarle de delta por algo como no sé como esta es que todas están horribles algo que vaya con taylon no sé dicho esto vamos a ponerle esa dicho es todos los mercenarios desbloqueados y tenemos monedas para desbloquear a los que vengan nuevos y aquí pues todos todos disponibles todos todos desbloqueado gente y gracias a aceptar que compré los el dinero que me regresaron gracias quienes que tenía en el pack ahora sí a disfrutar de rock company con todos y cada uno de sus guerreros y nada para nadie es misterio mis esquinas favoritas hasta ahora vi umbra blade y esta esquina estaba viendo una de mis favoritas la de dalila pero también french el mismo secret y taylon hay muchas a mí me gustan muchos personajes de acá dalas también es un buen personaje y tenemos por acá el señor umbra y con respecto a los trajes pues umbra tiene este que vale 15 mil y se ve muy nítido tal vez se lo compre porque no aprovechar y comprar el traje también a él traje especial de umbra por 15 mil y lo tenemos traje de umbra gente desbloqueado activado y también tenemos este traje de umbra y así por el estilo iremos adquiriendo trajes y demás en la tienda con nuestro dinero extra que nos ganamos gracias a esto rambo son dos mil monedas me faltan en realidad quinientas para terminar de conseguirme a rambo eh tengo una pregunta me faltan quinientas porque hay algo que por lo que me dan seiscientas monedas no si tengo algo por lo que me dan seiscientas monedas no no han puesto la el pack de de esta temporada de tres noventa y nueve o ya lo pusieron y no lo vi pero ya lo saben las monedas que me faltan para el rambo me las puedo conseguir son me faltan seiscientas no seiscientas monedas pues en el pase de batalla me faltan doscientas así que solo me faltan cuatrocientas acá me vuelven a dar doscientas más solo me faltan doscientas monedas y como conseguir esas otras doscientas para el rambo pues justo aquí señores justo aquí en las misiones de conexión cuando se conectan pues aquí me va a dar cien y doscientas monedas bueno son ciento cincuenta aquí que me dan ciento cincuenta monedas y ahí conseguiría todo lo de rambo así que sí 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 voy a tener a rambo muy pronto es todo va a faltar y también me van a dar ciento cincuenta monedas por las monedas así que de que eso va va pero el asunto de rambo señores se queda para otro video el cual se va a llamar comprando el skin de rambo ahora que sí tengo el dinero entonces no tengo el dinero sí será un nombre largo pero así es como se llamará se los digo que si solamente me faltan cincuenta monedas para desbloquear hay dos niveles de sube para desbloquear al rambo si solo me faltaran cincuenta monedas comprar este pack de acá que vale cincuenta monedas este de acá porque no dan cincuenta por ese comprar ese pack y y comprar a rambo eh pero me faltarían me faltarían todavía monedas me faltaría todavía cincuenta monedas y es por eso que decido no comprarlo así que ya lo saben ahí vamos a dejar el asunto si rambo se comprara con las otras monedas azules también sería genial pero no se hace so sorry sorry for you mi amiguito rambo aunque aquí hay un pack de nueve a veintinueve que te dan cuantas monedas cuantas monedas te dan acá en el pack dice que te dan quinientas monedas no no vale la pena porque ya yo tengo todas esas esquinas así que no ya lo saben gente nos vemos en el próximo video directo lo que sea que suba porque esto fue hashtag realgamers cuatro cinco dos y yo soy maxis dentro del dieciséis es la gente es mi id en play station network y gente esa era una skin para mí perdón no era a ti que te estaba buscando era a la señorita acá y nos vemos en el próximo video directo lo que sea que suba gente ya lo saben nos vemos en la próxima y no n no si